Baúl de los recuerdos Coquetón a la guapa tonadita Dios su amor a mi sueño a San Juanito Coquetón a la guapa tonadita Dios su amor a mi sueño a San Juanito Al albazo a Cachurriapi y al basante Y por eso el árabi se quedó triste Al albazo a Cachurriapi y al basante Y por eso el árabi se quedó triste Baúl de los recuerdos Baúl